Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues me he animado a hacer un... Bueno, a volver al juego Alea Jata Es de Ageot y aprovechando que han salido las keys bueno, que se puede hacer, digamos, un traspaso de keys de si lo comprasteis en Ageot o comprasteis en Matrix o en Slytherin podéis importar el juego a Steam y jugar desde ahí y bueno, aprovechando que Steam lo utilizo para muchas cosas ahora, la verdad pues qué mejor que traer todos estos juegos vinculados a Alea Jata Es, a Steam y junto con el juego original, con el juego de anilla también tengo el Birth of Rome, el nacimiento de Roma el DLC que salió posteriormente así que también como el de Aníbal creo que tengo alguno más, pero de momento importados tengo estos dos entonces lo que quiero jugar es la campaña, la segunda guerra púnica con Aníbal jugar la campaña completa y bueno, os quería enseñar desde aquí las opciones que voy a coger para la IA básicamente voy a coger una agresividad normal porque es la recomendada unas bonificaciones a la IA dar más tiempo a la IA bonificación de activación normal que tienen una bonificación la IA recibe una bonificación de más uno etcétera, etcétera básicamente creáis un poco el tipo de condiciones que voy a utilizar y poco más, un desgaste histórico pero solo desgaste histórico para mí, no para la IA es decir, que voy a recibir incluso las topas estáticas van a poder sufrir desgaste por deserción o enfermedad así que si os parece, bueno, después de que hayáis visto un poco, pues eso las condiciones que tengo puestas vamos a empezar una nueva partida voy a coger el escenario el escenario del 219 antes de Cristo que es la campaña larga y la selecciono y vamos a empezar voy a ponerle voy a coger cartago y empezamos vale no pretende este gameplay no pretende ser un tutorial es decir, creo que primero tengo tendencia siempre a hacer ARs y demás muy orientados o con muchas explicaciones cuando hacía ARs porque ahora llevo un tiempo sin hacerlos entonces, desde que estoy grabando vídeos y demás tengo todavía la tendencia a dar muchas explicaciones o tendencia a hablar como si la gente que me estuviera viendo no conociera nada del juego entonces, voy a intentar explicar las cosas como si los que me estuvieran viendo ya conocen un poco de que va el tema pero tampoco sin renunciar a explicar algunos detalles que no serán molestos ni para unos para los que sepan mucho ni para los que sepan poco así que voy a intentar ser pues equilibrado y, bueno, no sé si alguien tiene dudas o lo que sea pues, bueno tenéis el foro de punta de lanza donde hay un hilo con dudas sobre juegos de Ajeot especialmente de dudas sobre la ley Aja Taez o si queréis postearme aquí en el canal y preguntarme algo debajo del vídeo en los comentarios pues tampoco habrá ningún problema bueno, para empezar esta campaña no estamos todavía en guerra con Roma hay un tratado por el cual el río Ebro separa la frontera por la cual el Imperio Cartaginés puede avanzar ahí lo veis el Imperio Cartaginés, digamos, controla tiene influencia en todo lo que sería el sudeste de Hispania hasta hasta el nordeste en una, digamos, como como si hubiera un corte en diagonal y la única provincia o la única región mejor dicho, casi la única ciudad que se resiste al dominio cartaginés del sur de España del sur de Hispania es Sagunto como sabéis Sagunto fue el motivo por el cual luego los romanos declararon la guerra a Cartago aunque bueno los romanos pueden decir que fue Cartago quien declaró la guerra porque enviaron un cónsul ya sabéis que enviaron creo que fue a Fabio a Fabio Máximo creo que fue que enviaron a Cartago para negociar con el Senado Cartaginés el Senado Cartaginés dijo que no estaba dispuesto a devolver a Aníbal ni a enviar a Aníbal a Roma a que fuera juzgado así que bueno aquí cada uno puede interpretar quien empezó la guerra primero lo cierto es que el río Ebro marcaba la frontera con lo cual Sagunto era una cosa era un asunto privado personal de los cartagineses ahí los romanos no pintaban nada pero bueno ya sabéis que el politiqueo y bueno ya sabéis como son los romanos así que aprovecharon cualquier oportunidad para meter baza entonces tengo ahora mismo dos grandes ejércitos en España uno es a cargo de los dos hermanos Asdubal uno es Aníbal ahí lo veis tiene unas habilidades muy 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 buenas junto a él está Maharbal que es uno de los hermanos también si no recuerdo mal también es un hermano aunque no estoy seguro quizás la estoy cagando no estoy seguro si realmente es un hermano o familia o no estoy seguro ahora sinceramente lo digo de memoria bueno está Maharbal que es muy bueno como jinete luego está Ann Nogalus que bueno es un experto contra irregulares y luego tenemos a Mutines Mutines si no me equivoco si no recuerdo mal creo que era un general cartaginés pero no sé si era como descendiente o tenía ciertas vinculaciones con los númidas los númidas están aquí Cartago está aquí los númidas son aliados nuestros lo que pasa que los ejércitos númidos de momento están totalmente con el candado están bloqueados y aquí vemos el ejército del rey Gaia que es aliado de Cartago entonces yo aquí podéis ver los cuatro grandes ejércitos que para que salgan aquí en esta parte derecha de la pantalla lo que se requiere es que el general tenga tres estrellas como veis los grandes generales que salen aquí tienen tres estrellas porque son los grandes comandantes de ejército y bueno ahora mismo podéis ver aquí toda una serie de unidades las que tienen así color lila o rosa suave de fondo son unidades hispanas las de color verde son unidades galas las amarillas son cartaginesas cartaginesas o sí cartaginesas del norte de África básicamente entonces pues bueno Aníbal dispone digamos un ejército mercenario con tropas locales tropas del norte de África tropas galas también es un batiburrillo de unidades y gracias a su habilidad bárcida la habilidad bárcida es una habilidad que disponen los hermanos lo vamos a ver aquí es esta habilidad de aquí líder bárcida esta habilidad lo que permite es que sea el pegamento con el cual se aglutina las diferentes nacionalidades que componen los ejércitos cartagineses el hecho de que un ejército cartaginés como el de Aníbal estuviera formado por muchas nacionalidades diferentes de pueblos que hablaban idiomas diferentes que combatían de forma diferente pues tiene mucho mérito entonces el juego da esta habilidad que permite reducir cualquier penalización que implique el mezclar nacionalidades diferentes en un mismo ejército entonces Asgobal también tiene esta habilidad el hermano también tiene la habilidad ahí la veis líder bárcida y bueno Aníbal es un dechado de virtudes en todos los sentidos es muy buena estratega tiene ojo de águila es muy rápido ocultador creo que también es maestro en logística con lo cual el consumo de recursos que hace su ejército es mucho menor del habitual etcétera etcétera entonces para este primer turno que voy a hacer es voy a pasarle a Aníbal unas cuantas tropas y me parece vale con esto voy a ir aquí en modo agresivo 19 días voy a mover a Aníbal aquí en modo agresivo para asediar Sagunto voy a dejar al hermano para no exigir demasiado de los suministros a toda esta región voy a dejarlo en Cartagonova en Cartagonova no tengo nada tengo una pequeña milicia bueno unidades de defensa estáticas y poco más y dispongo de una unidad liburna es un escuadrón de buques de guerra ligeros y bueno con esto de momento digamos que los dos los dos ejércitos activos que hay ahora mismo son estos dos lo único que voy a hacer es mover al Daníbal el Dasduval se quedará aquí quietecito aquí tenemos en Cartago inactivo y con candado el ejército de Anno II Magnus Anno II que viene a ser un poco el ejército que defiende que defiende digamos la gran ciudad la ciudad del imperio la capital del imperio Cartaginés y bueno poco más no tengo nada más para mover ni ninguna unidad especial extra dispongo de una una flota ahí la veis pero bueno está de momento inactiva y armando de un almirante que no tiene nombre o sea es genérico un almirante sin importancia y poco más entonces ¿qué voy a hacer en este primer turno? en este primer turno lo que voy a hacer aparte de esto es bueno antes de reclutar voy a utilizar alguna serie de decisiones regionales que tenemos tenemos muchas no entraré a explicarlas todas pero las básicas las más importantes que hay que utilizar o las que habría que utilizar al principio son las de mercaderes voy a utilizarla sobre Mesina Neapolis la misma Roma Perusia y Panorio ahí está entonces cuando se haga efectivo estos mercaderes se hagan efectivos en el turno siguiente utilizaré la factoría la factoría es una es una decisión que hay que utilizar justo allí donde has puesto los mercaderes entonces estas factorías me permitirán al cabo de una serie de turnos y no hay ningún problema generar 50 denarios de ingresos si no recuerdo mal a ver no genera perdón no 50 sino 25 es decir que de salir bien ganaría 125 créditos cada 6 turnos eso lo veremos más adelante los mercaderes también generan una serie de beneficios ahí lo veis los mercaderes generan 5 denarios aunque pone 5.000 son 5 denarios aquí por ejemplo serían 350.000 denarios entonces bueno yo lo interpreto sencillamente como 350 denarios y así el juego lo simplifica entonces aparte una vez hecho esto poco más tengo trabajos de asedio terra quemada murallas etcétera hay una serie de decisiones que se pueden utilizar pero que ahora mismo no voy a utilizar de ninguna manera y reclutar fuerzas voy a reclutar fuerzas en Hispania para reforzar el ejército de las Duval que es el que se quedará aquí en retaguardia en Cartagonova entonces vale aquí tenemos las unidades de color rosa las puedo construir en cualquier lado de bueno en cualquier lado no solo en Cartago es que algunas las puedo construir solo en Cartago pero fijaros por ejemplo los elefantes o no las milicias las puedo construir en cualquier otro sitio los amarillos en Cartago pero por ejemplo los caballos los equites la caballería africana la puedo construir en diversas ciudades ahí lo veis está en color verde y bueno luego tenemos esto de color verde así flojito que son las topas hispanas entonces voy a construir peditatus voy a construir pues una unidad una unidad de quites con esto ya sin dinero entonces tengo una opción para empezar tengo creo que tengo alguna opción a ver política puedo recaudar dinero lo que pasa que esto cuesta 25 puntos de victoria 2 puntos de moral y 5 puntos de compromiso y ahora mismo puntos de victoria tengo 0 es decir que de momento la voy a dejar a más margen ya más adelante es una opción que utilizaré con frecuencia y luego esto es una ceremonia que cuesta dinero etcétera etcétera y consigues aumentar en uno la moral nacional ahora mismo es innecesario así que no la voy a aplicar como no tengo más opciones que hacer ni tengo nada más y ya he hecho todo lo que quería hacer vamos a pasar el turno y vamos a empezar ya con la partida ah por cierto me he dejado de hacer una cosa bueno no pasa nada ahora lo podemos hacer hay quejas en el foro de Steam por lo que veo hay críticas variadas en general el juego de Agile presenta un 50-50 de gente que opina que el juego está bien y el juego está mal pero bueno ya sabéis que esto de las críticas depende si se opinara si se hiciera una consulta de opiniones en Punta de Lanza o en Agile o en Matrix o en Slytherin seguramente la gente evidentemente apoyaría al juego y diría que es muy bueno o que habría más votaciones positivas que negativas pero en Steam siempre te puedes encontrar con gente que espera cosas gente joven gente que esperaba otra historia gente que critica o que opina sin sin tener el conocimiento que tenemos muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo jugando con estos juegos o que tenemos también una edad que también hace mucho y por lo tanto valoramos estos juegos por encima de los gráficos por encima de muchas otras cosas que entiendo perfectamente que gente más joven pues priorice no obstante hay muchas críticas en el foro de Steam de conforme el juego es injugable que tiene mucho lag que es muy lento en el desplazamiento bueno ya ves como me estoy desplazando yo o sea por favor quizás lo que tenéis que hacer es de cambiarlo el ordenador no sé pero vamos si a la gente considera que esto es desplazarse lento pues no sé apaga y vámonos y lags cuelgues dice que el turno les tarda mucho en ejecutarse bueno ya lo habéis visto lo que me ha tardado a mí y ya veréis lo que me va a tardar a mí en cada turno cierto es que tengo un ordenador que ahora es muy potente pero es que os puedo asegurar que el ordenador que tenía antes nunca tenía ningún problema con ningún juego de a nivel técnico entonces pues bueno comprendo que ahí se pueda quejar pero vamos que hay que tomarse las críticas que hay en steam con comillas con comillas entonces bueno voy a dejarme de rollos ya estoy asediando sagunto esto se puede apreciar por el icono aquí de asedio entonces lo que me había dejado de hacer es que como fijaros por ejemplo que tengo tres líderes mutines tiene ya incorporada en su propia ficha fijaros que estos líderes por ejemplo no tienen ningún valor de combate aquí redondeado en cambio aquí tiene esta unidad una unidad un valor de combate de 150 y es porque tiene agregado dentro de la propia unidad como si fuera una unidad digamos como un séquito particular de mutines una unidad númida de jabalinas con arco de hombres con jabalina montados ahí lo veis entonces esta unidad si la separara de mutines verías que tiene un valor de combate más reducido en vez de 150 pues no sé a lo mejor serían 90 o 110 pero cuando se une con un mando su valor de combate aumenta bastante entonces lo que voy a hacer con maharbal que como veis es un jinete etcétera etcétera es poner la unidad de jinete es más fuerte que hay y voy a ponerla esta de númida que además fijaos que es muy buena es una de las mejores unidades de caballería del juego su experiencia es de tres estrellas es muy experimentada es una unidad muy válida con un alto valor de combate entonces lo voy a agregar haciendo con el control seleccionando las dos unidades lo moviéndome aquí aparece este botón y fijaros que esta unidad la unidad tenía un valor creo que no llegaba a los 70 puntos y en cambio una vez fusionada llega a los 111 es decir que sale ganando tanto la unidad que es agregada como el propio el propio Maharval y con Gano con Gano voy a hacer como es un experto contra irregulares bueno le voy a agregar también una unidad de caballería pero experto en escanamuzas le voy a agregar una unidad de caballería porque tampoco vale con esto es lo que podía haber hecho en el turno anterior y que bueno no pasa nada para hacerlo ahora o antes no tiene mayor importancia y con esto pues poco más aquí ya veis los mensajes conforme los mercaderes están operando en las zonas que yo les he asignado los 5 mercaderes y luego ya nuestras flotas mercantes que son estas flotas que podéis encontrar en estas zonas redondeadas son unas flotas que están clavadas al terreno por decirlo así son mercantes generan una serie de ingresos cada cierto turno o cada turno depende de las tiradas por así decirlo y por ejemplo en este caso esta flota mercantil de esta zona ha generado 4 denarios esta otra 4 denarios etcétera etcétera vale el mantenimiento de las unidades que tengo desplegadas en el mapa hasta ahora son 9 denarios se puede decir que es un poco el coste fijo y poco más parece ser que tengo una unidad esta unidad aquí y esta de aquí se han quedado se han quedado desbloqueadas y bueno de momento esta es una unidad de anfibia bastante interesante porque no sufre ninguna penalización cuando se produce un desembarco naval pero sí que tiene una penalización del 50% al atravesar ríos defendidos por el enemigo bueno puede parecer que es un 50% básicamente todas las unidades al cruzar un río tienen una fuerte penalización esta en vez de tenerlo del 50% lo tiene en vez de tenerlo del 100% lo tiene el del 50% y cuando está incorporada a una unidad grande a un ejército todo ese ejército sale beneficiado y ve reducida en el mismo porcentaje la penalización por cruzar un río así que podemos interpretar que es una unidad de ingenieros de pontones de la guerra civil americana o de estos juegos de la época donde había unidades de ingenieros o como las unidades de la primera guerra mundial que también creo que no recuerdo ahora pero creo que también había unidades de ingenieros pontoneros o cosas así bueno pues también podemos interpretar que tiene una función de ese tipo entonces voy a juntar todas las unidades que se están reclutando y bueno aquí poco más aquí voy a dejar a Sagunto asediada vale más cosas tengo varios puertos mercantes por ejemplo Gades tiene un puerto un puerto comercius un puerto comercial que en teoría genera ingresos aleatorios y reemplazos de navíos de comercio es decir aleatoriamente puede ser que en cada turno que los turnos son mensuales en este juego pues me genere una serie de ingresos o una serie de ingresos a nivel de reemplazos entonces pues bueno en este caso me ha reemplazado me ha producido dos reemplazos de galera de transporte y 20 denarios y el puerto de Cartago lo mismo dos reemplazos de transporte y 20 denarios luego hay una decisión estratégica estos son eventos y bueno he conseguido ganar un punto de compromiso los puntos de compromiso están aquí arriba los puntos de compromiso sirven para pagar acciones políticas diplomáticas de refuerzos etcétera etcétera tomar decisiones luego tengo he tenido un evento de voluntarios he recibido cinco reemplazos de línea y cinco reemplazos de milicia los reemplazos ahora los veremos y luego ha estallado la segunda guerra de Iliria básicamente es un evento que afecta a los romanos la costa ilírica que es bueno sería lo que es hoy en día pues la costa del mar adriático hasta Yugoslavia Serbia Asia y todos estos países pues era una costa repleta de piratas porque bueno su orografía permitía que los piratas camparan a sus anchas allí entonces pues bueno estas dos ciudades son piratas ahí lo veis en la explicación del pop-up ahí también podéis ver el dibujo del pirata entonces pues bueno es un evento que si no recuerdo mal los romanos si capturan esto antes de X tiempo no sé si antes de final de año o así pues consiguen una serie de bonificaciones o de premio a la moral nacional o bueno no lo recuerdo vamos a ver qué hace la IA porque bueno no es fácil porque Faros es una ciudad con dos niveles de fortaleza y luego aquí hay muchas tormentas en esta zona de aquí y moverse con barco por esta zona es complicado además que esta zona tampoco es muy rica y suministrar a un ejército consular a romano es costoso entonces qué más ha pasado no ha pasado nada más voy a mirar de comprar ya reemplazos ahí ves los reemplazos que he recibido por ejemplo los que he recibido gratis voluntarios reemplazos de línea y de milicia pues estos aquí son cinco reemplazos que he recibido gratis y los de milicia son estos de aquí he recibido pues bueno tenía dos de origen pues he recibido dos extras entonces voy a comprar un poco de reemplazos de infantería ligera de caballería pesada de suministros y no me queda esto cuesta 10 tengo 8 solo vale comprar unos cuantos reemplazos y poco más así que vamos a seguir pasando el turno vale ha aparecido un icono de saqueo vale este icono de saqueo aparece normalmente cuando el ejército que está en la zona pues o bien realiza voluntariamente un saqueo o bien cuando los suministros que se generan no son suficientes pues la región se resiente entonces pues ahí lo pone ¿no? ahí veis el pop-up la explicación bueno abrir una brecha en Sagunto es muy complicado primero porque los cartagineses tienen una desventaja respecto a las legiones romanas las legiones romanas en la aldea de Jactaes y en cualquier DLC creo que incluso en el Berthold Rome yo diría que en todos vamos cada vez que una legión romana asedia una localidad crea automáticamente una unidad de torre de asedio o de maquinaria de asedio que da unas bonificaciones importantes a la posibilidad de abrir brecha así que los romanos tienen una gran facilidad para en pocos meses en pocos turnos abrir brecha sobre cualquier tipo de estructura mientras que los cartagineses no tienen esa facilidad para compensar esta pequeña deficiencia dispongo de unas decisiones estratégicas como es por ejemplo los trabajos de asedio pero son trabajos de asedio muy reducidos fijaos que tengo un 3 encima hay un 3 aquí encima de la ficha de trabajos de asedio ahí lo veis y se pierden entonces como no tengo prisa por tomar sagunto puesto que ahora lo que quiero hacer es un poco acelerar mi economía dar un poco de tiempo a poder comprar reemplazos a reclutar más fuerzas y etc entonces voy a dejar que durante este año a lo largo de este año 219 antes de Cristo pues Aníbal asedia sagunto y dejar estos trabajos de asedio para más adelante cuando necesite realmente tomar alguna ciudad con mucha rapidez y sea más urgente de lo que es ahora estas fichas por tanto son importantes utilizarlas en el momento justo y en el momento adecuado vale no ha habido resultados ingresos de las flotas comerciales coste de 8 denarios por el mantenimiento nos está diciendo nos está diciendo aquí que la unidad de equites esta ya está ya está operativa aunque tiene la cohesión que es la barra esta lila la tiene a la mitad así que esperaremos no hay prisa y los romanos parece que han recaudado más dinero seguramente han gastado esta misma opción política que tengo la han gastado ellos para recaudar más dinero yo todavía no tengo los puntos de victoria suficientes y tampoco tengo prisa ahora o sea que me voy a dedicar a reclutar y fijaros aquí aquí arriba salen los hits que son los puntos de daño que han sufrido mis unidades por todo el mapa y normalmente cada 10 hits habría que comprar un reemplazo es decir aquí comprando uno en teoría podría reducir a cero todo esto digo en teoría porque a veces hay el 10 es un número aproximado a veces puede ser más de 10 a veces un poco menos de 10 pero normalmente cada 10 hits requiere un reemplazo entonces pues bueno voy a comprar mirad aquí hay 10 hits pues a lo mejor con un reemplazo que compre en teoría debería dejarlo a cero y bueno me queda muy poco dinero así que voy a comprar algo más y poco más me he quedado estoy a cero y pasamos turno vale sigue sin sin resultados el asedio sobre Sagunto y prácticamente lo mismo que en el turno anterior no ha pasado demasiada cosa mantenimiento ingresos por comercio y ostras lo que me he dejado de hacer esto es culpa mía por darme prisa no estoy gastando las decisiones de factoría la de factoría recordad que os lo expliqué antes hay que utilizarla sobre las regiones donde hay comercio donde tengo un comerciante entonces voy a utilizarlas aquí esto cuesta puntos de cuenta puntos de victoria ahí lo veis que está bajando pero me permite generar si acabo de seis turnos y todo ha ido bien me permite generar 25 denarios de ingreso cada una de estas fichas ha sido un fallo mío podría haber aprovechado pero bueno no pasa nada el problema de grabar en directo bueno en directo el problema de grabar y hablar y explicar todo todo a la vez vale una de las cosas que hago para ver si los asedios van bien o no es que en Sagunto por ejemplo podemos ver que aquí pone que hay dos unidades preisidium que son dos unidades de miliciada locales urbanas que tienen un poder de 85 en cuanto vea que este poder va disminuyendo quiere decir que están recibiendo tienen problemas logísticos tienen problemas de suministros y este punto verde empieza a ponerse amarillo o rojo quiere decir que la situación logística dentro de la ciudad es muy mala como esta ciudad Sagunto no tiene puerto el asedio terrestre es más que suficiente si tuviera puerto el asedio sería prácticamente no serviría para nada así que esto por ejemplo pasaría en Cisa si quiero asediar Cisa tendría que mirar de bloquear el mar y bloquear por tierra las dos cosas Sagunto no dispone de puerto así que lo que está haciendo Aníbal es más que suficiente de momento vale unos cuantos reemplazos bueno voy a guardar pasamos turno vale sin resultado en Sagunto pero fijaros que el poder de las unidades ha bajado de 82 85 que eran a 52 veis lo que os decía esto quiere decir que ya la asedio empieza a hacer factura sobre las copas de Sagunto vale la fuerza y verá que hay aquí ya está operativa aunque tiene la cohesión todavía baja la voy a fusionar con Asdubal aquí está y perfecto ahora ya entonces ingresos ingresos recaudación extra sequía en Italia esto reduce en 100 el valor de suministro de las ciudades y rapacidad cartaginesta esto es un evento que dice que si no dispongo si dispongo de un tesoro de más de un millón de denarios o tendré un buenos presagios o tendré más puntos de victoria pero si no tengo esa cantidad tan exagerada tan bestia de denarios entonces voy a perder puntos de victoria entonces es lo que está pasando fijaros que aquí tengo ahora 9 puntos de victoria en negativo porque debido a los eventos históricos he perdido 20 puntos de victoria entonces que puedo hacer ahora tengo 80 puntos voy a mirar de comprar carros de suministro a ver cuánto cuestan cuestan 40 y otro aquí me voy adelantando ya de cara al siguiente año que es cuando Aníbal tendrá que cruzar los Pirineos y los Alpes para llegar a la Galacia Cisalpina vale algo más no pasamos turno estamos produciendo bajas sobre las unidades y ha bajado ya otra vez a 26 puntos el poder de las dos unidades de milicia locales que defienden Sagunto el botón este ya está pasando a la naranja no sé si lo apreciáis pero ya no es un botón verde ya es un poco de color naranja y esto está a punto ya maduro para caer voy a comprar más reemplazos el reemplazo de caballería pesada cartaginesa es muy caro vale y poco más en cualquier turno en cualquier momento Sagunto va a caer ya vale vale voy a utilizar no no voy a utilizar nada porque no dispongo del precio bueno en teoría creo que puedo hacerlo puedo gastar esta opción recadar más dinero y aunque no dispongo de los puntos de victoria necesarios no pasa nada porque seguramente los recibiré aquí en negativo así que bueno vale los agentes de Roma han comenzado una circunvalatio en la población de faros vale los romanos ya fijaros el evento que os dije de la guerra de Iliria los romanos parece que han enviado una flota han tomado Isa y ahora están asediando faros entonces la circunvalatio es el famoso es lo que hizo el famoso a Julio César en Alesia creo que fue Alesia ¿no? lo digo bien o digo una barbaridad ahí en la conquista de la Galia que rodeó a la ciudad de Alesia con un gran muro y con unos fosos etcétera entonces los galos intentaron venir por fuera para liberar a la ciudad y él lo que hizo fue crear otro muro para repeler a los que venían a liberar a los que estaban rodeados es decir que es como un doble muro uno para defenderse de posibles ataques desde fuera y otro muro interior para defender o asediar evidentemente la propia ciudad de asediada así que bueno hacer con barato es una habilidad que tienen los romanos les permite dar unas ventajas defensivas en caso de que estén realizando asedios vale han conseguido una brecha suplementaria en faros es decir que han conseguido una brecha en faros en teoría así que en cualquier momento puede ser que asalten la ciudad luego están haciendo obras públicas las obras públicas están bien porque tenéis que pensar que normalmente en este escenario tomar Roma es muy complicado los romanos tienen una capacidad para sacar legiones brutal entonces una de las formas de ganar este escenario contra otro jugador es conseguir más puntos de victoria entonces los puntos de victoria el jugador romano puede obtener fácilmente puntos de victoria construyendo obras públicas porque como vais a poder ver en el pop-up aunque cuesta 50 denarios a cambio consigue 5 puntos de victoria y 2 puntos de compromiso puede parecer una tontería pero hay un momento en que los puntos de victoria van muy buscados entonces hacer unas cuantas obras públicas puede ser ganar 15-20 puntos de victoria por turno o casi por turno pues con bastante facilidad aunque las obras públicas duran 6 turnos así que tampoco es algo que se pueda hacer turno a turno pero bueno creo que los romanos disponen de más capacidad que los cartagineses para hacer obras públicas y lo mismo que esto pues urbanizaciones por ejemplo esto permite generar 10 puntos de victoria y 3 puntos de compromiso lo que pasa es que es muy caro cuesta 100 denarios pero bueno a veces esto es más para adelante que hay algunas decisiones que a lo mejor nunca tomarías en consideración pero cuando tienes que considerar que los puntos de victoria son importantes pues entonces claro todo lo que sea ganar o arañar unos cuantos puntos de victoria van bien vale sagunto unos cuantos ingresos si no recuerdo mal le he dicho que tomar esta decisión para ganar más dinero y vale aquí he conseguido que los dos carros de suministro los voy a enviar aquí los voy a fusionar voy a mover que se muevan para evadir el combate no sea que cuando lleguen por aquí acercan algún problema y bueno se van a fusionar con el ejército de Aníbal y vamos con el turno vale hemos capturado sagunto ahí está el enemigo ha perdido 5 unidades hemos obtenido 14 puntos de victoria y un punto de moral nacional vale fijaros que los puntos de victoria se han disparado esto es gracias a los eventos cambio por eventos históricos 75 etcétera bueno parece ser que los romanos han aprovechado para iniciar una campaña para esclavizar la población de Placentia y esto genera esclavos un ejército de esclavos bueno hay que pensar que la Galicia Isalpina como podéis ver aquí por ejemplo la lealtad es 100% cartaginesa es decir sienten más aprecio es una forma de decir que en caso de que yo llegara aquí su lealtad es tan alta que se pasaría navegando o verían con buenos ojos que Aníbal se paseara por aquí y tomara posesión de estas zonas fijaros que pone la lealtad cartaginesa es 100% aunque el control militar está en los esclavos en 89% y posición disputada en Roma 11% bueno aquí hay unos cuantos ejércitos esclavos que seguramente darán un poco de guerra a los romanos pero bueno esto es debido a las decisiones que han tomado siguen haciendo una circunparación faros hemos ganado 10 puntos de compromiso solo por el hecho de tomar sagunto vale nuevas opciones diplomáticas están disponibles derrota de Demetrios a la toma de faros por las topas romanas sucede la destrucción sistemática de la ciudad piedra a piedra los muros son derribados con el fin de mostrar al mundo que no se tradiciona a Roma sin pagar un precio la segunda guerra de iliria ha acabado coño y yo no me he dado cuenta es verdad la han tomado la han tomado sí sí he venido aquí he dicho que todavía la estaban asediando pero no me he fijado bien evidentemente ya está el SPQR la bandera romana si una vez haces una brecha como en el turno anterior ha ocurrido que voy a recordar que leí que habían abierto ya una brecha pues ya es fácil que se produzca luego el asalto y se capture pues bueno es la primera vez que veo a la IA tomar faros lo cual dice mucho de ella o mucho de lo que ha mejorado respecto a parches anteriores que la IA consiga hacer esto no es tan fácil como parece porque requiere asediar por mar requiere hacer unas buenas decisiones a nivel de abrir brecha etcétera asaltar como mucho había conseguido ver que se tomaba Isa y que se asediaba faros pero que se haya capturado por primera vez bueno es muy buena señal es decir que la IA está mejorando o sea que bravo por Asgeot porque vamos esto no sé recapacitar si habéis jugado muchos vosotros partidas pero no es frecuente ver esto que está pasando ahora aquí y bueno aquí la caída de Sagunto evidentemente en el próximo turno seguramente me van a declarar la guerra a los romanos entonces tengo una opción nueva diplomática que es despejar el camino del norte como os he dicho el Ebro en teoría marca la frontera entre el norte digamos el límite a partir del cual los ejércitos cartagineses pueden avanzar si yo por ejemplo muevo a Aníbal ahora aquí la ficha me va a rebotar ahí lo veis me rebota porque esta zona es impracticable por tratado no se puede cruzar entonces pues bueno haciendo la opción de diplomacia haciendo esto a cambio de cinco puntos de compromiso abriré una pequeña zona de paso por aquí para que me pueda mover por la costa y adentrarme en la Galia Narbonensis y en la Galia Cisalpina y bueno tengo mucho dinero y tengo que aprovecharlo ahora porque la idea es que ahora va a venir el invierno entonces otra cosa que voy a hacer es voy a empezar a reclutar topas topas cartaginesas ahí va una y vamos a comprar reemplazos vale enseguida me lo gasto vale no hay más no puedo hacer más vale pues venga pasamos turno aquí llega el invierno fijaros que llega con fuerza cubriendo partes de la meseta central y zonas de la costa mediterránea de la costa del Levante y bueno he tenido ingresos bastantes ingresos vamos a ver supongo que ha habido algún evento reemplazos de galeras perfecto guerra entre Roma y Cartago exactamente los embajadores han enviado a Cartago para declarar la guerra no sé por qué se ha repetido el evento tiene un poco de espíritu no veo que la explicación es un poco diferente y luego he tenido ingresos por comercio de caravanas estos son los comercios en teoría Cartago tenía mucho comercio con la África más meridional y bueno las caravanas que llegaban pues provocaban daban fruto en cuestión de ventas y bueno he conseguido un ingreso de 229 que me va a venir muy bien diría que ya he comprado todos los carros de suministro que podía entonces ¿cuántas topas tengo aquí? con el botón control pulsando sobre un ejército con el botón control podéis ver aquí por ejemplo dice que hay 21 unidades con un poder de combate de 2309 si ya toco el control veréis que sale la cantidad total de hombres caballos y vehículos bueno no es un ejército que digamos muy muy potente no es un ejército muy potente pero bueno quizás debería comprar alguna unidad bueno ya habéis visto he comprado unas cuantas unidades aquí vale y bueno hay que esperar noviembre vamos a diciembre un beso un beso un beso Vale, aún más ingresos. Vale, los romanos envían mercaderes aquí a Hipogacra, están esclavizando Mediolanum, bueno, aquí se les está poniendo la galla cisalvina calentita, con las esclavitudes y demás. Haciendo esclavitud, los romanos ganan varias cosas, ahora lo veréis. Por ejemplo, aquí lo veréis, ganan, les cuesta 20 puntos de victoria, pero a cambio consiguen 100 denarios, que es mucho, y aunque pierden lealtad y reducen un poco el control militar, entonces, pues bueno, están renunciando al control militar y la lealtad y demás a cambio de 100 denarios. Aquí han ingresado con el rollo 300 denarios en estos turnos, que se dice rápido. Entonces, voy a hacer una cosa y es comprar dos unidades de milicia urbana. Urbana, por aquí, por aquí, para defenderse a Gunto, que es la ciudad que acabo de capturar. Y, señores, yo diría que voy a moverme ya con Aníbal, porque aunque no tiene un ejército muy, 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 muy grande, de hecho tiene como unos 40 y pico mil hombres, no son muchos. Estamos en diciembre, pero aquí se ha vuelto el tiempo. El tiempo ha mejorado muchísimo, no sé si lo veis. Esto es porque me he puesto, aquí está haciendo una tormenta de cuatro pares de cojones, pero aquí las colinas del tiempo es despejado y creo que es buen momento para avanzar. No creo que voy con un ejército muy potente, más bien al contrario, voy con un ejército bastante... Uf, es que tengo dudas, ¿eh? Quiero empezar muy pronto el viaje y hay varios motivos por esto. ¿Puedo esperar un turno a enviar más fuerzas? Por ejemplo, puedo enviar esto, que en total son 12.000 hombres. Voy a esperarme un turno y voy a enviar unidades importantes. As-Dual se quedará con unidades también bastante buenas de combate de infantería. Pero quiero esperar... Voy a esperar un turno, no creo que pase nada y, bueno, no tiene por qué pasar nada, de hecho. Pero me hubiera gustado ya empezar a moverme con Aníbal, pero es que creo que voy con un poco justo. Necesito, creo que voy un poco justo. Necesito, sí, necesito mucha más infantería. Entonces, estas unidades me van a venir muy bien. Me van a venir muy bien como refuerzo, sí. Y yo creo que entonces ya con un ejército de unos 60.000 hombres aproximadamente ya es más que suficiente para cruzar los Alpes sin problemas. Y teniendo en cuenta que tengo aquí un montón de carros, voy a ir prácticamente con toda la impedimenta. Pues... Y no sé si aquí en Cartago tenía más impedimenta. No. Vale. Entonces aquí estoy reclutando también fuerzas, pero bueno, estas las voy a dejar... las voy a dejar aquí. Hay cosas muy interesantes para llevar a Italia. Uno de ellos es este. Es que estas tropas mercenarias... las tropas mercenarias hispanas son muy buenas combatiendo en montañas. Entonces esto va a ir muy bien para este terreno montañoso que hay por aquí. En Roma hay muchas zonas montañosas, colinas, etc. Si no recuerdo mal, esto afecta colinas y montañas. Estabilidad, ¿eh? Ahora lo veremos. Para todas las unidades de tropa, en montañas, colinas arboladas y terrenos alpinos. Claro, aquí es ideal para cruzar los Alpes. Colinas arboladas. Arbolado. Lluvioso. Bueno. Colinas arboladas. Por ejemplo, esto de aquí. Colinas boscosas. Colinas, simplemente. Montaña. Arbolado. Lluvioso. Bueno, me van a ir perfecto estas unidades. Así que... Un poco más. Recaudación, recaudación. Vale, he ingresado mucho dinero extra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Refuerzos, política, diplomacia, mapa. No tengo nada más. Pero tengo ya... Tendría que reclutar. Tendría que reclutar. Me he gastado todo en reemplazos. Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a pasar... Bueno, yo creo que, si os parece, voy a jugar este último turno. Vamos a cambiar de año y voy a dejar el vídeo aquí. Bueno, pues he hecho bien no moviendo porque, mira, al final el invierno ha vuelto otra vez. Va y viene. Y además aparecen mandos nuevos. O sea, que genial. Bueno, esto lo explicaré en el turno que viene. Eso os parece porque la cosa se va a poner caliente ahora. Y bueno... Hay muchas cosas que me gustaría explicar porque, por ejemplo, el juego crea mucha controversia. Hay muchos jugadores que no les gusta el sistema de batallas que tiene el juego. Y yo soy uno de los primeros que me queje en su momento. No quejarme. Sino porque... Acostumbrado como estamos siempre, o muchos de los que jugamos en punta de lanza, a que los combates siempre tengamos un... En todos los wargames o en todos los juegos que jugamos, siempre tengamos un papel importante en lo que ocurre. O jugamos a juegos tácticos, que evidentemente tenemos el control total. Entonces, encontrarnos con un juego donde el combate es un poco abstracto y que puede dar resultados que a veces cuesta de entender, sobre todo si no estamos puestos o no entendemos muy bien la lógica que hay detrás de todo, hace que el juego pierda su gracia. Hay muchos jugadores que dicen, no, no, si el juego está muy bien, pero es que luego lo llevo a los combates y no me entero de por qué pasa esto, o no me entero de la logística, o no comprendo bien los fundamentos. Entonces, hay muchas cosas que quiero explicar, porque creo que este juego hay que considerarlo más casi como estratégico, casi como operacional, ¿no? Porque hay que tener en cuenta mucho el tema logístico, el tema de movimiento, de si te estás moviendo por una zona montañosa, en qué condiciones atmosféricas, en qué condiciones de cohesión. Hay que tener en cuenta una serie de factores que si luego tú eso lo vas sumando, lo vas comprendiendo y lo vas teniendo en cuenta, cuando llega la batalla no es tan extraño poder predecir qué puede ocurrir en la batalla. Hombre, yo, después de jugar mucho tiempo a Geod, ya me he acostumbrado muchísimo al tema de las batallas y pocas veces me llevo a alguna sorpresa. Es decir, pocas veces me llevo a una sorpresa de decir, ostras, pensaba ganar y resulta que al final he salido súper derrotado. A veces puede pasar, pero no ocurre con frecuencia. Ahí normalmente siempre hay alguna explicación. Entonces, pues bueno, son cosas que iré explicando sobre la marcha y bueno, de momento hemos cambiado de año, hemos jugado prácticamente un año entero y bueno, lo que tenga que venir ya lo iré explicando en los siguientes vídeos. Yo espero que os esté gustando y bueno, ya os digo, si tenéis dudas o si a alguien le surge algún tipo de duda, porque aprovecha mis vídeos para intentar aprender un poco o comprender por qué esto se hace así o por cómo funciona el tema logístico, etcétera, pues bueno, consultármelo, preguntármelo aquí. Y bueno, espero que a medida que vayamos jugando turnos, vayan saliendo más dudas, yo voy a ir explicando un poco mejor el tema logístico y así todos tendremos más claro el concepto y podemos ver lo importante que es en este juego. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.